Para realizar la catalogación debemos acceder a Abiex con el perfil de bibliotecario y debemos comprobar previamente que ciertas configuraciones están realizadas. Para ello vamos a Otros, Configuración. Es especialmente importante el apartado Valores por defecto para catalogación del bibliotecario. Vemos si el tipo de fondo que aparece ahí es el que catalogaremos habitualmente, si el tipo de ejemplar es el que nosotros deseamos, si la ubicación es la habitual y el último apartado, el de Procedencia, es menos importante. Guardamos. Vamos a iniciar la catalogación de un fondo nuevo. Vamos a Fondos y elegimos en la parte superior el botón Nuevo, con lo cual entramos en la ficha de catalogación. Elegimos el tipo de fondo, en este caso se trata de un libro, y en esta ocasión no vamos a realizar una catalogación manual, sino que vamos a intentar importar los datos básicos de otro catálogo. Tenemos la opción de solo completar datos o reemplazar todo. Nosotros vamos a iniciar una catalogación nueva. Como podemos ver tenemos tres opciones de catalogación remota. Nosotros en este caso vamos a elegir la segunda. Es decir, vamos a buscar en otros portales ABIX de Extremadura, en otras bibliotecas, a ver si tienen realizada la misma catalogación que nosotros buscamos. Para eso desplegamos y seleccionamos cualquier catálogo, aunque puede que queramos buscar en un lugar específico. Elegimos un tipo de búsqueda completa y en qué buscar pasamos el lector de código de barras para localizar por ISBN. Hemos tenido suerte. Un centro de Extremadura ya tenía catalogado el fondo que queremos catalogar nosotros, con lo cual lo importamos. Vemos que en datos del centro aparecen estos datos ya importados, pero hay que tener cuidado porque puede que esta catalogación de otro centro no sea completa. Por ejemplo, en este caso falta el ilustrador, que es el mismo autor. Lo vamos a añadir. Y falta también la traductora. Comenzamos a teclear su nombre. Vamos a ver si la tenemos ya registrada. Parece que no. Como no está registrada, lo tecleamos completo y cuando terminemos pulsaremos en añadir. De este modo, este nombre estará ya para el futuro en nuestra base de datos. Seguimos revisando. El año de publicación falta y lo mismo el año de edición. Y vemos que tampoco estaba incluida la lengua. Cuando importamos de otros aviacs, por lo tanto, es muy importante revisar esta catalogación. Seleccionando la rama que deseemos o, por el contrario, tecleando en la ventana el elemento que estamos buscando. En este caso, publicaciones infantiles. Los descriptores los tenemos que añadir manualmente. En este centro tenemos configurada la catalogación de tal modo que es obligatorio incluir al menos dos descriptores. Vamos a incluir hasta cuatro descriptores. Si están ya disponibles, simplemente los tenemos que seleccionar. Si no están disponibles en nuestra biblioteca, tendremos que escribirlos y dar a añadir. Por fin, vamos al apartado de aplicación pedagógica, donde incluimos la materia o etapa educativa para la que nos parece especialmente adecuado este fondo. En este caso, vamos a elegir educación primaria, educación intercultural. En otros datos, podemos añadir, por ejemplo, la página web donde se referencia esta obra. Como tenemos ese dato, lo incluimos. Y la sinopsis que podemos copiar de esa misma página web, si nos parece adecuado el texto. Terminamos. En la parte inferior nos permite indicar ya desde el principio cuántos ejemplares de este fondo queremos crear. Vamos a crear cuatro, que son los ejemplares que hemos adquirido. Vemos que la catalogación se ha completado y que el fondo aparece en la parte superior con los cuatro ejemplares creados. Si ahora editamos este fondo, veremos que en la parte inferior de la ficha, en otros datos, se ha incorporado automáticamente una imagen del libro. Esa imagen será la que vea el lector cuando acceda con el perfil de lector a AVIESWEB. Vemos en la parte final de la línea el número de ejemplares que hemos creado. Cuatro. Las asignaturas aparecen en rojo para indicarnos que estos tejuelos todavía no han sido impresos. Cuando los imprimamos, cambiarán de color a negro. Pero si en un futuro adquirimos otro ejemplar, simplemente tenemos que duplicarlo. Si este nuevo ejemplar tiene características diferentes, hacemos doble clic sobre él para cambiar, por ejemplo, el tipo de ejemplar de normal a no prestable, la ubicación o la compra. También podemos cambiarlo. Finalmente lo guardamos. Y recuerde, siempre podrá consultar los videotutoriales de AVIESWEB desde la sección Ayuda, Videotutoriales.